Hola banda, ¿cómo están? Seguimos aquí en Nioh 2. Vamos por una siguiente misión. La región surcar, recuerden que estamos en el sueño de los fuertes. Y por ahora no creo que seguiría hasta el 146. Ok, aquí está el 148. 139, seguiría hasta... Ok, dice... El diseño de muerte de Hidetatsu. Nioh Recomendado 139. Dos tumbas de 5. Texto antiguo, hoja efímera. Texto antiguo, enhebradora de monedas. Y texto antiguo, vestimenta de crotalo. 38.400 de oro, 144.736 de anrita. Y nos dice Oda Nobunaga. Ay, el mismísimo. Voy a pedirte que recuperes la lanza que le pertenece al maestro Dosan, mi suegro fallecido. Los soldados de Yoshitatsu ocupan actualmente la finca. Pero me niego a sentarme y esperar a que continúen... Un recuerdo tan significativo. Ok. Claro que sí, jefe. Claro que sí, jefe. Ese sí es el jefe. Creo que es otra misión cortita. Bueno, ni tanto. No, creo que no. Voy a ver que el ataque bajito va, ¿verdad? Para potencializar el poder del... El ataque rápido que nos da el... Este... Nuestro núcleo que equipamos. Va a llegar con un enemigo. Un ataque rápido. Por ejemplo, este va a ser... O sea, cómo se potencializa, o sea. La locura. Lo que más me late es que te vas pegando con los dos brazos así. Taca, 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 taca. Y hasta que lo desapareces. Me falta el combo. Pues sí se ve... Sí se ve sinergizado, eh. Ataca y el ataque como el activo y el ataque rápido. ¿Ve a seguir? No. Quiero proseguir por ese lado, pero... Vamos de este lado. Ven papu. No. No. Estaba más muerto que nada, cabrón. Pero está como tratándonos de... Acechar. Otro propo aquí. Este está acostadito. Ven papu. Ven papu. Son acosas. Ahí cuando sean las acosas voy a sacar las otras trompas. Como se puede. Vale, vale. Nos dejaron su venenazo, su venenazo. No pasa nada. A ver si encuentro el antídoto. No tengo antídoto. No mames. Vamos a hacer ya. Vamos a hacer que canto... No hay que estar aquí. Dónde resignarse aquí. Estos son restricción. Solo hay. No, no. No, no, no. ¡Vamos! No le di la link izquierda en la cabeza. No le dijeron. y ahora aquí no ha salido gratis como son humanos casi no estoy reflejado mi recuperación de vida por la absorción de Arrita pero bueno no, 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 no vamos a pasar para allá, esto está bloqueado bloqueado ya lo pasamos creo que ahora sí resta subirnos todos nos lo cerraron vale, pues vámonos vámonos ya vámonos recio parece una lúdica no sé por acá quiero que te cagas vale, vamos vale, vamos es muy cómodo estar spameando una vez el ataque débil es bien pinche cómodo, anda bien pinche cómodo ay, casi me caigo pendejo a un sudama, sí por algo decía que me tenían que dejar caigo vale, venga sudama, ¿qué quieres? sé cosa redonda, pues estás a vientos tengo lo que buscas un pedazo de estiércol me gusta me gusta un pedazo de la más alta bueno no sé si ninguno que le he dado estiércol me ha soltado el núcleo nada más a los que les he dejado los núcleos me lo suelta me lo sueltan Me encanta esa metralleta de ataques. No lo sueltas, no lo sueltas. Ya no lo sueltas. No se ve muy reflejado la absorción, el ataque de agua con la absorción. Tente cuenta si se acumula. No se ve muy reflejado. 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 No se ve muy reflejado.